Oh, listo. Ala, pues no escogieron que stage. Probablemente se fuera un poke 2, sí, sí escogieron. Ah, ya. Ala, sí, se toca a mí. Ya estaba puesto. Bueno, vamos a ver, Lucas contra Gran Ninja. No sabía que usaba Gran Ninja. Se supone que eres un mine. Ah, sí? Sí, no me acuerdo. O sea, primero fue Canalita. Después de Canalita dijo que quería pasarse a Pac-Man. Y después sacó a Gran Ninja. Estamos viendo ahí un poquito de lag. Ya sabemos, ¿no? El Randy. Tal vez. Normalmente es el Randy, a lo que sé. Pero hay ocasiones en las que le va extrañamente muy bien. Entonces, esperemos que no afecte mucho. Igualmente, si ya saben, si hay quejas de internet, pues... A lo mejor sea que... Lo digan antes de que empiece la pelea. En el momento como quiera, vemos que este muy... ¡Ojo! La Town. Estamos viendo que lleva mucha ventaja. Rápidamente, 43% solamente. Es que es muy rápido Gran Ninja para Luka. Está aprovechando ese lag que tiene Luka. Sí, vemos que... ¡Uf! Muy bien. Se alcanza a espaciar muy bien ese Up Smash. Es que le está acostando un poquito a... Y no pega con el Spike. Está acostando ahí a Randy pegarle. Que Gran Ninja parte y que es rápido. Cuando corre, se agacha. Entonces es muy difícil pegarle en ese momento. ¡Ojo! Muy buen. Este Upper. ¡Ojo! También tirando la Town. ¡Tíralo! Está viendo ahí un poquito de... Ok, va. Upper. Ojalá para abajo. No, no ha alcanzado. Y intenté ir por el Spike. ¡Ojo! Ok, bien. Se veía que... Este boy iba a ir por el... Stage. Que le iba a ir a castigar. Pero al final siempre no. Air. No alcanza a conectar completamente. Pero el de Gran Ninja sí. Va por el... Ok. Muy buen Fair. Intenta atraparlo con un Up Smash. Que estuvo a puntito. Solamente que pues no quedó. ¡Ojo! ¡Ay! Se trabó. Efe. Triste. Vamos a ver si Randy logra recuperarse de ese... De ese pequeño error ahí. El bate quedando muy apenitas. A no golpear. Peaky Fire. Peaky Fire extraña porque estuvo muy cerca de Gran Ninja. Peaky Fire extraña porque estuvo muy cerca de Gran Ninja. Ojalá. No. Ok. Lo está copiando bien. Ok. Lo tiene Up Stage. Muy buen Peaky Fire. Casi conecta. Los dos están... Simplemente rozando los ataques. Ojo. Y no lo ha seguido de nada más. No logra hacer como que el cancel. Muy bien. Ahí lo obtiene con un Forward Smash 45%. Randy como quiera tiene esto muy bien. Promontable. ¡Ojo! Jab Lock. Conversiones. ¡Uy! Analiza. Ok. Muy bien. Sí. Era... Claro que se iba a agarrar con ese... Con la serpiente. Ahora le tiene un poquito mucho más complicada este Randy. Hoy está controlando muy bien el Stage. Castigando perfectamente todos esos ataques que está tirando Randy. ¡Ojo! El Forward Smash al lado contrario donde estaba corriendo. Muy buena presión. Y ya estaba leído ese roll. Solamente que le falló el timing ahí. Ok. Forward Smash. Debería de usar el palo para regresar a la shooting. Pero por qué no se lo puso. Ok. Está encima. Air. Ok. Intenté ir por un Fair. Probablemente era mucho mucho mejor un Upper. Down Air. Ah. Otro Down Air. Ah. Fair. Ok. Ya la tiene casi parejo. Mucho cuidado con ese. Ajá. Exacto. ¡Ojo! ¡No! Tenía el otro pick. ¿Dónde? No. Sí. Pero lo lanzó mal. Ajá. Exacto. No, 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 no. La tenía muy buena. De hecho. Muy intensa. De hecho. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. de combo de dk hoy pudimos haber visto una cadena de neres por parte de randy pero parece que le falló y optim optim se alcanza a par del segundo lo que definitivamente estamos viendo que randy está controlando un poquito más aquí como era de esperarte y claro ese rol hacia adentro aparte todavía quiero pensar que hoy y casi le va por el spike este seguía haciendo día y hacia adentro para que le iba a costar por lo que se le echaba con el spike ok para afuera sí claro ok 4% no le hizo básicamente nada en la stock que tenía de ventaja pero igual aquí vamos a verlo controlando el neutral los combos claro el 4% o por el up smash y es el turno de moh y de castigar tenemos como cuatro movimientos 52 o por el vicky freeze muy arriesgado pero ok muy bien lograr oye ser para ya bloc es que randy aplica muy bien los y es que el eléctil yo no lo sabía al menos intenté ir por el red del error de hecho fue por él pero que hay no lo mismo no lo manda si vivo este es por el pique y fire hoy yo alcanzo a pegar el puño un poquito más y lo mataba ese neutral de dk ernest o hopper aquí vienen los convictos del ojo de lucas del randy ok muy buen craft va por el spike tírala se ve se ve que lo quiere no lo logra atinar ok el ardech para agarrarse en la esquina ojo va por otro nada va a ir por ojo se falló ahí ok creo que hay un golpe smash ojo se alcanza a safar va por el spike si se veía la razón de randy que quería tirar el spike ojo muy buen tech que buen tech va a ir tirando mucho eftil de ahí para separarlo de él ojo ok muy bien está esperando edgeguard muy buen read muy buen read del normal get up ahí con un forward smash castigado definitivamente a randy le dio le fue mucho mejor contra el dk de moi se veía desde el momento en el que iniciaron como estaba tomando la ventaja te emociona ahí ¿sabes? mira la canelita ahora si saca la canelita tres personajes que saca el boy es que se supone que el mine es es greninja pero sinceramente su canelita es abuso de hecho creo que esta matchup le favorece demasiado canelita de hecho irá haciendo la pared ahí de hecho irá haciendo la pared ahí de hecho va a tener un poquito limitado su recovery por eso mismo que dices va a tener que utilizar ojo va para el spike si llega si llega no lo que hice si el eso lo hizo por el otro lado era para hacia afuera era para hacia afuera ese si le costo ok ahora si claro era muy claro que buena randy va a tener muchos problemas con eso de hecho ahí se ve como se lo regresó se lo regresó uy por poquito y casi no se agarraba pero si alcanzó ojo muy buen daunti a F nada no randy se esta arriesgando nuevamente ok muy bien muy buen power smash va a tener que recuperar otra vida todavía randy va a tener que quitar dos vidas vaya entonces si va a estar complicado no 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 ok muy bien me puede castigar con un down smash muy bien vicky priest no hombre no 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 randy no si 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 es que tiene mucho hoy tiene mucho espacio donde puede aprovechar para castigar a randy con eso exacto recovery no es mala como para solamente cerquita entonces se puede ir hasta mero abajo perseguir a randy y darle suerte y así termina este set que buena 忍 i ah no no to me no 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 no